Hey tú, ¿conoces este extraño animal? Y no, no este que está aquí atrás de mí, este de aquí. No está enfermo, déjame decirte que esta es una raza mexicana llamada Xoloscuintle. Su nombre proviene del náhuatl, que significa perro extraño o perro deforme, ya que viene de las raíces Xolotl, que significa deforme o extraño, e Xquintli, que significa perro. Esta raza estuvo a punto de quedar extinta, pero aproximadamente en el siglo XX se redescubrió que todavía hay especímenes de esta raza en los estados de Oaxaca y de Guerrero. Además que esta raza, por su falta de pelo, requiere ciertos cuidados especiales, como una crema humectante para la piel, pero no va a requerir de cepillado. Y bueno, si te gustó este video le puedes dar like, coméntame si ya conocías algo de esto y puedes compartir el video.